Hola que tal diseñadores y señoras y bienvenidos a un vídeo más de este curso intermedio de Siemens NX en el que podrás aprender a manejar esta herramienta. Hoy vamos a diseñar un plato como estás viendo en pantalla. Vamos a aprender hoy a dibujar superficies. Para ello vamos a hacer este plato y lo vamos a hacer en un paso. Si quieres aprender cómo se realizan superficies, te recomiendo que te quedes a ver este vídeo porque te va a interesar. Dicho todo esto, vamos a empezar a diseñar el plato. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar desde el sistema de coordenadas de referencia a dibujar una circunferencia con un rayo de 35. O sea, el diámetro de la circunferencia será de 70. ¡Vamos a ello! Empezamos por aquí. Pinchamos en croquis. Seleccionamos este plano, plano XY, damos un clip y aceptamos. Pinchamos en el círculo, pinchamos en el centro y dibujamos un círculo. Damos a escape y acotamos esto. Ya sabes, doble clic encima de la cota y le pongo 70. Enter. Y cierro. Centro un poco la cota. Y finalizo lo croquis, pinchando aquí. Vamos a dibujar ahora un plano a 10. Estamos aquí y vamos a dibujar un plano a 10 de altura. Venimos aquí, pinchamos plano de atún. Y seleccionamos a distancia. Damos un clip. Seleccionamos ahí. Y a distancia le ponemos no 30 sino 10. Damos a Enter. Pincho y arrastro. Para hacerlo un poco más grande, pincho y arrastro. Y acepto. Este dibujo es una creación que he hecho yo. Vamos a continuar dibujando 5 líneas. Vamos a partir del centro y vamos a empezar dibujando una línea vertical de longitud 70. Continuaremos con una línea, dibujaremos luego otra línea, otra línea, otra línea y otra línea. Todas estas líneas tendrán una longitud de 70. Y la inclinación de esta línea respecto a esta será de 22,5. De esta con respecto a esta también 22,5. Como se ven, todas las inclinaciones de estas líneas serán entre ellas 22,5. Vamos a ir paso a paso. Estamos aquí, venimos a croquis y seleccionamos este plano. Plano de atún 2, el que acabamos de dibujar. Damos un clic y aceptamos. Pinchamos en línea, pinchamos en el centro y dibujamos una línea. Ves que ahí la longitud, si yo subo para arriba con el ratón, me va aumentando. Pues le pongo una longitud de 70 y el ángulo de 90. Y Enter. Ya he dibujado la primera línea, continúo con las otras. Pincho ahí, tiro otra línea de longitud 70. Y el ángulo, recuerda, 90 menos 22,5. 67,5. Pinchamos ahí y tiro otra línea de longitud 70. Y el ángulo será 67,5 menos 22,5. Cada vez, voy restando 22,5. Ves que ahí la inter es 10,45. Pinchamos ahí, tiro otra línea. Longitud 70 y el ángulo será 45 menos 22,5. 23,5. Pinchamos en línea y tiro una horizontal. Y la longitud 70 y el ángulo 0. Y Enter. Y continúo por este lado. La parte izquierda. Voy a hacer toda la circunferencia. Pincho aquí, tiro una línea, longitud 70. Y el ángulo, recuerda, 90 más 22,5. 112. Bueno, aquí 70. Enter. 112,5. Y Enter. Pinchamos ahí, tiro otra línea de longitud 70. Enter. 112,5 más 22,5. Serán 135. Otra línea, longitud 70. Y el ángulo será 135 más 22,5. 157,5. Enter. Y tiro una horizontal de longitud 70. Y el ángulo 180. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque si no tendría que venir aquí. Inter en contangular. Y ir acotando todas las líneas. De esta manera, pues, la hago un poco más rápido. Continúo por aquí. Tiro otra línea. Longitud 70. Y el ángulo 180 más 22,5. 200. Esto es 70. Enter. 200. 2,5. Ya me lo marcaba. Tiro ahí, tiro otra línea. Longitud 70. Y el ángulo 225. Y el ángulo 225. Pincho ahí, tiro una línea. La longitud es 70. Bueno, me lo marcaba primero. Y el ángulo 247. Y un 5. Pincho ahí, tiro una vertical de longitud 70. Y el ángulo 270. El rebajo va así. Pincho ahí, tiro una línea. El ángulo 70. Y la longitud es 70. Y el ángulo es 292,5. Pincho ahí, tiro otra línea. La longitud le pongo 70. Y el ángulo 315. Y la última, pincho ahí, tiro una línea. Longitud 70. Y el ángulo 337,5. Y enter. Una vez así, me quedo aquí. Y cierro esto. Y ahora vamos a por el siguiente paso. El siguiente paso será desde aquí. Porque este punto es el final de las líneas que hemos dibujado. Que tienen una longitud de 70. Vamos a dibujar. Circunferencias de radio 15. O sea, de diámetro 30. Por todas las líneas donde hemos dibujado. Al final de cada línea vamos a dibujar una circunferencia de diámetro 30. ¡Vamos a ello! ¡Nos encontramos aquí! Pincho en círculo. Me acerco. Dibujo ahí un círculo. Y ves que el diámetro, si yo me voy alejando con el ratón, pues va aumentando. 27, 28. Y aquí ya disminuye. Pues bueno, le pongo un diámetro de 30. 30. Enter. Y ya automático ya me sale otro diámetro. De 30 también. Pues ahí clico. Y voy por todos los finales de las líneas de las que he dibujado. Empiezo ahí. Otra vez. Otro ahí. Otro ahí. Otro ahí. Ahí. Aquí. Continuo por aquí. Ahí. Ahí. Otro aquí. Ahí. Y este es el último. Ahí. Cierro esto. Y me quedo así. Ahora voy a continuar con un radio de 15. Por todas las circunferencias que he dibujado. O sea, por todo. Un radio de 15. ¿Cómo se llama aquí? Estaba aquí. Pincho aquí en filete. Me acerco. Toco una circunferencia. Y otra. Y ya me salía un radio. Y le pongo 15. Y enter. Toco otra. Otra. Y 15. Y enter. Y así con todo. Voy por aquí. 15. Toco y toco. Y 15. Pinto ahí y ahí. Y 15. Ahí y ahí. Esta y esta. 15. Esta y esta. 15. Esta y esta también. Continúo. 15. Voy por aquí. 15. Esta y esta. 15. 15. 15. Toco ahí. Me sale 15. 15. Y esta es ya la última. 15. Me quedo así. Ahora voy a recortar dejando la silueta. Esta que se ve. Que será la silueta del plato. Para que quede después como se ve aquí. Así. Vamos a ello. Estábamos aquí. Cierro esto. Y pincho aquí. El recorte rápido. Y vuelve cortando. Este trozo. Este. 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 Me acerco aquí. Este. Este trozo. Este. Este. Continúo por aquí. Este trozo. Este trozo. Este. 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 Continúo. Este. Este. Y ya iba a terminar. Este. Y este. Y me quedo así. Ahora voy a eliminar toda esta parte que estoy señalando aquí. Para ello. Cierro esto. Y me acerco. Recuerda. Para eliminarlo. Se tiene que poner. Lo que vas a eliminar de color naranja. Esto lo tengo. Y supremo. Esta niña también. Suprimir. O pues hacerlo. Botón derecho. Y eliminar. Bueno. Cierro esto. Selecciono. Suprimir. Selecciono. Me pone color naranja. Y suprimir. O botón derecho. Y eliminar. Selecciono. Continúo por aquí. Voy a romper esto. Botón derecho. Y eliminar. Suprimir. Voy a ir eliminando todo esto. Eliminar. Eliminar. Selecciono y suprimir. Selecciono y suprimir. Voy poco a poco. Selecciono y suprimir. Selecciono y suprimir. Selecciono y suprimir. Selecciono y suprimir. Botón derecho. Y eliminar. Selecciono. Pero esto. Veis que estoy eliminando todo. Esto también. Esto. Esto otro. Y esto. Y me quedo así. Una vez aquí. Fit anizo el cloquis. Pinchando aquí. Y se queda esto así. Y ahora vamos a ver. Una manera de utilizar. La función superficie. Vamos a unir. Esta circunferencia. Con esta otra. Bueno. Esto es un cloquis. Que acabamos de dibujar. Vamos a unirlo. Para ello. Venimos aquí. Pinchamos en menú. Insertar. Superficie. De malla. Y seleccionamos. Superficie de. Lados N. Esta de aquí. Esta opción. Y aquí ponemos. Triangular. Y seleccionamos. Esta circunferencia. Una vez así. Aceptamos. Venimos aquí. Pinchamos en superficie. Curvas de paso. Se despliega este menú. Primer paso. Seleccionamos. Curvas. Conectadas. Y esto de aquí. También tiene que estar. En curvas conectadas. Desactivamos esto. Y seleccionamos. La curva de. Esta circunferencia. Luego especifica el vector. Seleccionamos este eje. Eje Z. Especifica el punto. En el centro este. Que es. El sistema de coordenadas. El origen. Y seleccionamos la cara. Es esta cara. Y aquí. Le ponemos. Lámina. ¿Y ves? Ya me ha dibujado. Esa superficie. Una vez hecho esto. Aceptamos. Y centro la pieza. Pinchando aquí. En isométrico. Comentad una cosa más. Suscríbete al canal. Para apoyarlo. Vamos a desactivar. Este plano. Botón derecho. Y. Ocultar. Y ves. Ya me ha dibujado. Esta superficie. Ahora. Vamos a unir. Esta con esta. Nos faltaría unir. Estas dos. Venimos aquí. Menú. Insertar. Combinar. Y. Coser. Y seleccionamos. Este cuerpo. Y. Este otro. Y aceptamos. Y ahora. Me ha unido. Esta superficie. Con esta otra. Voy a centrar. Y voy a desactivar. Este sistema. Este creo que está bien. Ocultamos. Y este otro. Y ya me ha quedado. Este plato. Dibujado. Ves. Esta es la superficie. Y ya tendríamos. Este plato dibujado. Conforme plano. Y ahora nos quedaría. Cambiarle el color al plato. Para ello. Venimos aquí. A vista. Pinchamos aquí. Sombreado realista. Seleccionamos esta parte. Y esta otra. Pinchamos aquí. Y aquí ya le puedes poner. El color que más te guste. Por mi parte. Esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme. Si te parece fácil. O difícil. Compártelo con tus amigos. A los que les pueda ayudar. En su trabajo. Recuerda. Suscríbete al canal. Para apoyarlo. Mi nombre es Paul. Y nos vemos en el próximo vídeo.